El tema polémico tiene que ver con el precio de la harina. Ustedes saben que en un momento se reunieron justamente los representantes de las panaderías por el temor, o mejor dicho, a reclamar por el precio de la bolsa de harina. Ellos dicen, no es imposible para nosotros mantener un precio si no nos bajan el precio de la bolsa de la harina. Ahí estaba el gran inconveniente. Y ahí empieza a jugar el gobierno nacional. Y claro, creando un fideicomiso, primero estableciendo una suba en las retenciones para ciertos productos, lo que se obtuviera en concepto de esas retenciones, se iba a utilizar, iba a ir un fideicomiso, y ese fideicomiso se iba a utilizar para subsidiar el precio de la bolsa de harina. Y de esta forma le iban a poner un coto a los aumentos y finalmente los panaderos iban a no aumentar los precios. Pero lamentablemente, como siguen llegando precios actualizados, no tienen otra que seguir aumentándolos. Y en estar al frente de ese fideicomiso es Jorge Tanús, comprovinciario nuestro, quien gentilmente nos atiende. Y le damos las gracias. Jorge, muchas gracias. Y gracias por la espera también. Muy amable. Bueno, gracias chicos. ¿Cómo están? Bien, queríamos conocer novedades de este tema. Sabemos que hay una medida judicial que está trabando esta posibilidad de que el gobierno llegue a subsidiar el precio de la harina. Y queríamos conocer si ha tenido algunos avances, porque sabemos que viajó a Buenos Aires. Sí, hemos estado toda la semana trabajando en el tema. Estamos con... Desde hace... Desde el otro viernes tenemos todo listo. Desde el jueves, más concretamente, tenemos las cuentas ya abiertas. Decreto del presidente, resolución del ministerio, firma del contrato y la cuenta abierta para que se empiecen a depositar las retenciones. Esta semana hemos trabajado con la gente de AFIP, con la gente del Ministerio de Economía y con la gente del Ministerio de Desarrollo Productivo para no cometer errores, digamos, y contradecir la decisión judicial de frenar las retenciones. Somos optimistas de que esto se va a destrabar y que vamos a poder incorporar, entiendo que unos 2.500 millones en la primera etapa al fideicomiso. Esto va a significar que podamos subsidiar, hacer un adelanto a los molinos para que el precio de la harina, que está en 2.000 pesos aproximadamente, a veces en algunos casos un poco más, pueda bajar al precio de referencia que fijó la Secretaría de Comercio Interior, que es 1.500 pesos y que el PAN lo suba. Jorge, la medida es contra las retenciones, no tiene nada que ver con el fondo fiduciario, lo afecta porque después, bueno, de eso se denutre justamente ese fondo, pero es contra las retenciones, en definitiva, contra ese aumento. Sí, es una decisión de los exportadores de no perder su renta en dólares, que la verdad que es muy importante después de los cambios que está teniendo la economía mundial. Y entendemos que el gobierno toma una decisión solidaria de, digamos, transferir esas ganancias extraordinarias a los sectores que hoy necesitan mantener el precio, sobre todo el PAN, que es un tema que no es solamente de los sectores populares, sino de todos los sectores sociales de la Argentina. Así que nosotros somos optimistas de que no va a haber, por parte del Poder Judicial, una traba a que podamos operar el fideicomiso. Estamos terminando de cerrar la transferencia de fondos inicial. La primera parte va, como les dije, sobre un total de 40.000 millones. Se va a hacer semanalmente y creemos que ya sobre el fin de esta semana, o sea, hoy o los primeros días de la semana que viene, podemos tener ya 2.500 millones en la empresa para transferirlas a los molinos como subsidios. A partir de ello yo voy a informar al sindicato de panaderos, con quien me he reunido, es mendocino también, el señor Diveta, y él va a informar a todos los productores de PAN y de panificados a quienes hay que comprarle la harina subsidiada. Ah, porque no va a ser para todos los molinos en general, sino que van a subsidiar algunos molinos en particular. Sí, porque, a ver, yo pienso que los que operan el sistema minorista de PAN son algunos molinos, los más grandes principalmente. Después hay otros molinos quienes no están interesados en la producción local y venden directamente en el exterior. Nosotros tenemos que cubrir la demanda de consumo interno y digamos que hay libertades para los molinos más pequeños para seguir vendiendo afuera y obtener la rentabilidad que tienen. No termino de entender, porque usted dice, se van a destrabar los fondos, pero primero tiene que destrabarse lo judicial, ¿o cómo estarían avanzando en ese sentido? Según los abogados del Gobierno Nacional, no existiría una traba porque el juez no ha resuelto el fondo de las retenciones. Entonces, estaríamos trabajando en una, y disculpen si no me expreso por ahí jurídicamente correctamente, porque soy ingeniero, pero al juez, al no resolver sobre el fondo, nosotros podríamos operar la transferencia de fondos, tanto de la FIP a la empresa como nosotros a los molinos. Claro. ¿Cuál es el riesgo que puede haber? Resuelve el fondo y que sea una medida drástica y que tengamos que devolver ese dinero, y eso generaría una cosa complicada, ¿no? Claro. Entonces, esos recaudos los hemos analizado esta semana, entendemos que no va a ocurrir eso por ahora, así que estamos en la búsqueda de los recursos para poder comenzar a operar el fideicomiso la semana que viene. Ah, ok. Perdón, Tanito. Entonces, ya empiezan a operar la semana que viene. Ya a partir de la semana que viene, más o menos a mediados, finales, ya debería estar el precio subsidiado. Sí, eso los voy a informar tanto a ustedes como a los medios de comunicación, como a los panaderos. Cada peso que ingrese va a ser distribuido en los molinos, y eso va a ser una información publicada a través de ustedes y a través del sindicato. Jorge, ¿y esos molinos van a tener la posibilidad de seguir aumentando los precios, o ellos no van a poder aumentar el precio? Digo, para que no termine llevándose la plata del fideicomiso. Exactamente, quien reciba el subsidio tiene que vender la bolsa de harina al precio de referencia y después comercializar el pan al precio de referencia. Claro. No sé si es tan exacto, pero son más o menos 1.500 pesos la bolsa de harina, la de mejor calidad, y aproximadamente 250 pesos el kilo de pan, más o menos, en todo el país. Bien. ¿Quién interpuso esta medida? ¿Son productores en general? ¿Es un productor particular? No, no, esto es una medida colectiva que piden todas las empresas exportadoras de la materia prima que se obtiene en la Argentina, desde soja hasta trigo, hasta maíz. El que exporta al exterior la materia prima no quiere pagar retención. Ese es un tema de... es el reclamo del campo hacia siempre el gobierno nacional. Claro. Bueno, habrá que esperar entonces a ver cómo se implementa a partir, si es que logra implementarse a partir de la semana que viene. El problema es que los panaderos siguen recibiendo la bolsa de harina con precios muy exorbitantes. De hecho, usted mencionaba 2.000 pesos, pero nos han dicho que está llegando, en algunos casos, hasta los 2.200 pesos, con lo cual ya no puede... Yo quiero destacar eso, con la actitud solidaria del panadero, ¿no? Me lo comentó el presidente de la Federación, don Miguel Diveta, que el panadero está absorbiendo hoy la diferencia de precios y no cobrándole el aumento a la gente. Sí, tal cual. Entonces, fíjense, la escala inferior de la venta del producto, que es el panadero, asume esto con una actitud solidaria y no así los quienes hoy tienen ganancias extraordinarias por la venta en dólares, que ponen objeciones judiciales en una medida que es solidaria por parte del Estado Nacional. Esto no va a pagar gasto público, no va a pagar sueldo, no va a pagar este empleado público, va a pagar, va a compensar la ganancia extraordinaria con el consumo diario de la gente, que es toda la gente, hasta la que tiene mejores recursos o hasta la gente que hoy no tiene trabajo. Jorge, y usted sabe que la... Quiero destacar ese gesto de los panaderos y de su organización. Usted sabe que hubo una movilización del campo, entre comillas, pues es muy amplio el campo, por ahí decir campo a un grupo me parece exagerado, pero al margen de esto, con mucha repercusión mediática, mucha presión ejercen claramente con sus movilizaciones. ¿Qué antecedentes hay en cuanto a este tipo de medidas, si han sido favorables al gobierno? Pues siempre que hablamos de retenciones surgen los mismos reclamos y los mismos problemas. ¿Qué antecedentes frescos tenemos como para ser optimistas en esto? ¿De que ustedes puedan administrar ese dinero y trasladarlo a estos molinos? Bueno, eso está en la independencia del Poder Judicial. A veces el criterio... Hay criterios jurídicos, criterios económicos y criterios de solidaridad. Esperemos que el juez adopte el último criterio, ¿no? Tenga en cuenta que esta es una medida solidaria, excepcional, producto de la guerra y producto de la suba de precios en dólares. Así es que esperemos que haya un criterio solidario y no solamente un criterio jurídico. Jorge, le agradecemos el contacto y por supuesto quedamos abiertos a cualquier información para trasladarla a los panaderos. Muy amable, muy genial.